Bienvenidos y bienvenidos a un video nuevo enciclopédico con la Jota, nos habíamos quedado en Jara, ¿qué tal? Ah, antes de empezar, estamos, bueno, estamos, siempre hablo en plural, como si esto fuera una superproducción, estoy probando un nuevo lente, no sé cómo se ve, creo que tiene como mayor profundidad, por eso tantito que ya se ha desembocado, aquí estamos, bueno, a ver qué tal funcionan estos videos. Jaramago, planta crucífera de flores amarillas, pequeñas en espigas terminales, muy largas. Jaramugo, clica de pez, jarana, diversión, bulliciosa. Deuda, jaranear, famíl, fam, intrafam, ¿qué es esto? Andar en jaranas, estafar, jaraneo, jaranero, afición, jaranas, jaranista, jarano, jaratar, jarazo, jaracarga, especie de acacia de Bolivia, Y también, jharar, en distrofa, casha, estropa que remataba ciertos poemas árabes y hebreos llamados, moaxaya, no sé cómo pronuncia eso, moaxaya, en España se han descubierto unas 20 jarchas, descritas en el romance mozado. Carga de muchas cosas distintas Jardín, terreno en donde se cultivan plantas en especial ornamentales En los buques, retrete, mancha que deslustra ahí y a fea de esmeralda, un jardín Y el jardín de infancia está vestido para niños de edad preescolar Jardinera, ah bueno aquí hay unos jardines famosos yo creo, Grecia, Roma, bueno Jardinera, lo que por oficio cuida y cultiva un jardín Jardinería, jardinero, jardines de la reina Archipeón, frente a la costa meridional de Cuba Forma apenas 400 callos Callos Jarea, jarea Gasusa, hambre Jarearse, morirse de hambre Jareta, dobladillo que se hace en la ropa Por el que se introducirá una santa o cordón, amiga Todo el mundo está muy grande, nos ha tocado Yo sabía una que me diga, apréndeme Jaretera Jaretera, líder de la pierna Jaretón Jaretón, haichi, dícese de los miembros de una secta musulmana que sostiene que aunque la soberbia Ah no, la soberbia, viene de Dios, el califato debe recaer en el individuo más digno Bueno, elegible obviamente por la comunidad, o sea, queda digno, diga Actualmente hay núcleos de Harchi, en el soeste de Arabia, en el norte de África y en Irak Jaretera, Jarejo, es una especie de galápago Jarefe, jerefe Descentita de Lama Jarefa o al menos, vistoso Jarija Árból, tere vindácio de América Jariyo Jariji Jarichi también, no, ven Una secta Zhiyarkov, ciudad de Ucrania Fortaleza militar Jarmu, y asignamiento arqueológico de los muertos de Kurdistán correspondientes al Neolítico, Jarnes Benjamín, escritor espanol, Jarno, Jarnan, ese ser animal, ese ser animal. Cada esquema junto a estas dos palabras, nuestras dos siendo número uno, no, más bien la palabra y animal, varias tres, tres, cuando va corriendo a Disney y va gritando, pobre es el animal, pobre es el animal, vale, la mente donde te lleve, Jarno Char, va a importar, ojalá dejar de un animal que tiene el pelo rojizo, como un jabalí, jaruchón, otro rojo, una ciudad mexicana de Veracruz, Jarno Parna, o muchos jaropes, y un jarope es un jarabe, y un jarabe, pues aquí no parece, bueno ya lo hemos pasado, no, jarabe, jarabe, no pasó, jarabe, jara, 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 hareta, jara, 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 or��, jarительно, jara, 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 tera, orden, jara de la antiguo, orden, jara, jara, antiguo álbum. un militar inglesa, quedada por Edward III. Harry, Alfred con J. Harry, escritor francés, dio prueba a su originalidad como fundador del movimiento patafísico Hugo Rey con un coronado Juan el Batíbulo. Hartun, de Sudán. Jaruzelski Wojcik, nacido en 1923 militero político polaco. Jason, ¿cuál Jason? Jasón, jefe de las carbonautas, el hijo de Esón, reina de Yorkos y de Polimide. O sea, Jason, unos carbonautas, pero es Jasón. Jason de Sirene. Jasón de Sirene. Esta es una historia de un judío, un judío de Sirene, claro, en África. Jaspe, calcedonia opaca y traslucida o muy diversa, de muy diversa acumulación. Jaspeano, jaspeano, jaspeano. A ver, vamos a ver, ¿cuál movimiento? ¿Cómo se ve? Jaspear, pintar y metemos las vetas del jaspe. Jaspearscal, filosofo de existencia de esta humanidad. Jaspia, el sustento diario, no nos ha salido muy interesante, más que los jarichi, y poco más. Jaspeana jatata, especie de pañichi en Bolivia, pañichi, que jugaba pañichi, con el que se hace un tranzado muy fino. Jate, planta de Honduras. Jatia, árbol de América. Jatime, jatime. En los países islámicos, predicador, encarnado de dirigir la plenaria de los fieles al día viernes. Jatibes, setavince, jateko, castillo para un recién nacido. Jatiba, o xatiba, municipios pendiendo en la colonia valenciana. Jatibes, setavince, jato, terneo, jao. Intergixión para animar e incitar a algunos animales, jaujau jaujaujau jaujaujaujaujaujaujaujaujauja jauja en lugar de los situaciones en los que se supone prosperar en abundancia ¡Ah, mira! La televisión popular dio este nombre tomando una de las relaciones de Pizarro sobre el Imperio Inca A un país imaginario en el que el pueblo vería satisfecho de sus necesidades y con manos sus deseos de paz, felicidad y justicia El país de Jauja vino a la antítesis imaginario del orden social establecido Y, aparte Jauja es nacional, Perú en el departamento de Junín, junto al río Manitán Jaula, Carnavera, Nambes, Raul, Jaume, Indreo, Eduardo, Eduardo Eduardo es como... Bueno, va a ser un chiste sencillo Economista eclesiástico Mundo, en forma de mayor caracate en la economía civil Jauregui, ah, este también ya lo escuchaba, ¿eh? Juan Jauregui, poeta, pintor y crítico español Jauregui, Andeco, este es otro Monetario y político, espanol Jaures, Jean, político francés Jaurea, conjunto de perros Que casan dirigidos por un perrero O sea, no puede uno ir a Jaurea, solo debe ir con el perrero Java, la isla de Java, ¿no? Se pronunciavivsa Pero se pronuncia los musulmanes se establecieron en el siglo XVI, Portugal fue la primera potencia occidental que llegó a Jawa, aunque los neerlandeses fueron quienes la dominaron. Les digo en el capítulo de la N, que nos salió algo de Holanda, pero sí, los holandeses estaban bárbaros, no sé por qué se caen como una cosita de territorio. Javalambre, Sierra de Basís y Montaños, Javanés, natural de Java, Javier de Borbón, Parma, pretendiente carlista a la Coloma de España, Jaraguara, Welshi, Welshi, Javanski, Alexey, Javanski, Alexey Joan, Pintor Ruso, estudió Cipulón, Jajal, Jajal, Plítico Latinoamericano, Jajal Bancana, Álbum de Cuba, Hayahabiko, arbusto de la línea de Cuba. Hayan, persona de gran satura y mucha fuerza, como yo, como yo no. Hayun, otra especie de junco en Cuba. Hayasabiko, y ser de la línea de Cuba, traducido en un idioma de Cuba. Hayasabiko, arregusto de la familia, olasias, de flores, amorosas, de color amarillo y pocas veces, rosas. Jasminasio, olasio, jasminio, jasminasio, jazz. Y ahora tenemos con jazz para no ganarnos el álbum, leemos completo porque el jazz, belleza de música. Género, sirivado de los cantos y melodías profanos de los negros norteamericanos, convertido progresivamente en una forma de expresión universal. El jazz nació a finales del siglo XIX, en algunas ciudades del sur de Estados Unidos. En su formación intervinieron el folclor de los negros, llegados a América. La música popular europea en los cantos de trabajo y en los religiosos negros. Fue en Nueva Orleans, donde surgió el primer conjunto y donde nacieron los más grandes músicos del estilo primitivo. Joaquin Oliver, General Will Morton, Kid Omi, Sidney Becker, Merchett y Louis Armstrong. Quien condujo el jazz a su primera perfección formal. No sé si esto sea de todo correcto, ¿eh? Aportándole lo máximo y definible e indispensable de sus cualidades. El swing, especie de abandono tenso que es, al mismo tiempo, relajación y dinamismo. El duke Allenton dominaría el jazz de los cuarentas con Benny Goodman y Kurt Bassey. Posteriormente, miembros de la nueva generación, principalmente el saxofonista Charlie Parker y el tributista D.C. Gispell. El trompetista Miles Davis creó su estilo cool, caracterizado por su sensibilidad, la pureza y la frescura de la expresión. Más tarde, un grupo visualista de Count Bassey intentó la síntesis entre el cool y el pop, creando el estilo hardpop. Y ahí terminó, hardpop. Vale, aquí terminamos. Aquí hay una imagen de una jauría cazando en ciervo. Vale, vale, vale. Nos vemos en el siguiente episodio. Así que lo veigo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!